En 2002, River tras ganar la ida por 2 a 1, fue vapuleado por Gremio quien lo derrotó 4 a 0. Celso Ayala y Claudio Usain fueron expulsados para el conjunto rioplatense. Al año siguiente, en 2003, llegaría otro baldazo de agua fría para River. Después de derrotar a América de Cali 2 a 1 en Buenos Aires, viajó a Colombia y terminó derrotado 4 a 1. Nuevamente Claudio Usain se iría expulsado junto a su hermano Darío y a Ariel Garcé. En 1973, San Lorenzo venció a River Plate 4 a 0 en la Copa Libertadores. Los goles de Teche, Fisher y Scott a por 2 aseguraron una victoria aplastante para el equipo azulgrana. Cruzeiro 4 River 1, 1976, en el partido de ida de la final de Libertadores de aquel año, el equipo liderado por Jairzinho y compañía fue demasiado para el conjunto argentino que fue goleado en su primer final del certamen continental. En 2023 se registró su máxima goleada en contra nuevamente contra un equipo brasileño. Esta vez el verdugo de River fue Fluminense que ganó 5 a 1 en el Maracaná.